Inan Taehyun dio una actualización sobre las acusaciones de abuso físico y de uso de drog. Recientemente una noticia muy sonada es que el miembro del elenco de HeartSync 3, Seo Min-Jai, acusó recientemente a Inan Taehyun de Winner de usar drog y de abuso físico. Más tarde se retractó de su acusación. Inicialmente había subido una selfie de los dos juntos con una leyenda críptica. Ella dijo, Kim Taehyun usa filopon, metanfetamina. La aguja que usó está en mi habitación o en el gabinete de mi oficina. Y me golpeó, ya saben qué. El 21 de agosto, Seo Min-Jai subió una publicación donde se disculpó por esto. En resumen, ella dijo que estaba tomando medicamentos para cuestiones psicológicas, pero dijo que supuestamente ella se lastimó. No lo sé, Rick. Nantehyun también publicó algo en Instagram revelando una pequeña declaración. Él dijo, Aunque nosotros como amantes habíamos peleado, nos hemos reconciliado. Lamento sinceramente haber preocupado a tanta gente debido a nuestros asuntos personales. Posiblemente se enojaron y cuando te enojas pierdes la coherencia y tal vez estaban un poco tomados. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Pues, pues. Gracias.